Yo tenía muchas ganas de meterme en mí Disfrute el suyo cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute lo rico Disfrute engañarte con clase y destino En el mejor hotel, relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piedras Con quien no me encantan las viejas modelos Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que es amigo de la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será ¡Otra vez! Y lo seguirá haciendo chiquitita A ver antes de continuar queremos saber Si en esta noche hay mujeres que disfrutan engañar Que levanten la mano a las solteras de esta noche Ahora que levanten la mano a las infieles de esta noche ¡Chica! Disfrute sus lazos mordiendo sonidos Tenían muchas ganas de meterme en el listo Disfrute, disfrute el suyo cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute lo rico ¡Escuchamos! ¡Eso! Disfrute engañar Disfrute amanecer enredado en sus piernas Con quien no me encantan las viejas modelos Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya vengo la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!